Como sufrió mi Jesús En aquella cuenta cruz Nadie pudo intervenir Porque era el Hijo de Dios Y aquella sangre que allí vertió Por mis pecados Él la derramó En el Calvario cuando sufrió Por darle vida al hombre Y eterna salvación Por darle vida al hombre Y eterna salvación El gran mártir Galileo Pudo luchar con valor Pudo vencer todo esto Y hacia el cielo Él ascendió Y aquella sangre que allí vertió Por mis pecados Él la derramó En el Calvario cuando sufrió Por darle vida al hombre Y eterna salvación Por darle vida al hombre Y eterna salvación Como sufrió mi Jesús En aquella cuenta cruz En aquella cuenta cruz Nadie pudo intervenir Porque era el Hijo de Dios Y aquella sangre que allí vertió Por mis pecados Él la derramó En el Calvario cuando sufrió Por darle vida al hombre Y eterna salvación Por darle vida al hombre Y eterna salvación Y 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